Música Digo, Dios me perdone, ¿no es cierto?, por haber tomado una teoría así. Y esto es real, y es verdad, pero a mí me dolió y me sigue tomando la teoría de hoy. Y creo que me va a doler hasta que me muera. Yo he hecho. The pretty people strut their stuff and the walls are fucking thin. And this music I can't dance to. Dos lados es esto. Fundamentalmente que el enemigo me hace reconocido y me hace entregado. Y yo digo, ¿por qué? Uno no puede entrar en conciencia verdadera de lo que está recibiendo. Empecé a recordar los muertos, la quema de la bandera, todo eso que hablamos recién, ese sentimiento. Yo no sé, experiencias, todo hecho positivo o negativo, que es una experiencia buena o mala. Pero en este caso yo tengo daño, lo siento, lo siento como una responsabilidad. Y yo para ascoltar. Y yo creo que la verdad, está 인 lifes Gracias.